¿Cómo funcionan los niveles de poder en Kimetsu no Yaiba? Sin lugar a dudas, una de las partes sobre Kimetsu no Yaiba que más ha tapado a los fans de la serie son las peleas entre los cazadores y los demonios, ya que con la animación del estudio y la banda sonora, que muchas veces ha hecho que las peleas sean una obra maestra y un auténtico goce de ver, logra capturar algo que pocos animes en la actualidad consiguen, un equilibrio entre narrativa, lógica y epicidad, siendo que algunos incluso consideran peleas como la de Usui Tengen y el pilar del sonido con Tagyutara la sexta en la superior como una de las mejores peleas del anime de toda la década. Sin embargo, es debido a la rapidez con la que transcurre la serie, lo que provoca que muchas veces la escala de poder no quede del todo clara, provocando confusión entre los fans que llegan incluso a cuestionar cosas que están bastante bien establecidas dentro de la serie, como el rango de las lunas superiores, siendo una de las más populares la creencia de que Yutaro podría ocupar un puesto más alto dentro de las crecientes, a pesar de que la propia serie nos deja muy en claro sutilmente que esto no es así. Pero, entonces, si las bases están bien establecidas, ¿cómo es que esto no es del todo claro? Pues, para explicar esto me basaré en la sucesión de todos los arcos de la serie hasta ahora, pues es así como crece la escala arco con arco. Y para poder explicar cosas como qué tan poderoso es un cazador normal, un pilar, un demonio común, una menguante y una creciente, trataré de relacionarlo conforme esta escala va aumentando con cada capítulo. Así que si te gusta el video, te agradecería, te quedarás hasta el final, te suscribieras y compartieras el video con tus amigos. Bueno, pues para comenzar debemos establecer el poder que tiene un demonio común, siendo que en los primeros capítulos podemos ver que estos son mucho más fuertes que un humano promedio, pero que aún así no dista demasiado de su fuerza, siendo que ha habido varios casos donde personas sin entrenamiento como Muchiro Tokito, Sanemishina Sagao o el propio Tanjiro logran derrotarlo sin muchas complicaciones. Es por ello que los cazadores más débiles dentro de la cofradía o los más nuevos logran derrotar casi sin dificultad a ese tipo de demonios, los cuales son los más comunes y son abundantes en el universo de Kimetsu no Yaiba. Después, saltamos a un nivel arriba en la escala, el cual sería aquellos cazadores que logran dominar algún estilo de respiración, como el agua, rayo o fuego, siendo que aunque no sean prodigios, tengan una capacidad física suficiente para derrotar a varios demonios a la vez. De estos podemos encontrar su primera aparición en el arco de la selección final, siendo que solo 4 de aproximadamente 100 que íbamos tratar de pasarla consiguieron derrotar demonios por 7 días seguidos. Y así, el siguiente nivel que veremos dentro de la serie se nos es mencionado por Urokodaki después de la selección final, y son aquellos demonios que logran poseer un arte de sangre demoníaco, una habilidad sumamente rara dentro de ellos y que varía en función del poder y personalidad de cada uno. Y de hecho, a lo largo de toda la serie pudimos ver solo 25 de ellos. Sin embargo, el rato debería ser de que 1 de cada 50 demonios aproximadamente consigue desbloquearlo. Este tipo de demonios superan por mucho las habilidades de un cazador promedio que posee la respiración, por lo que vemos que a Tanjiro ya le cuesta un poco más enfrentarse a ellos que a otros que han comido muchos humanos como el demonio de las manos, y para derrotarlos se requiere una muy buena fuerza física, estrategia o la ayuda de otro cazador. Después tenemos el primer gran salto en la escala de poder en la montaña de Rui, con los cazadores que logran usar la respiración de concentración total, lo cual los sitúa ya bastante más arriba que el promedio, siendo que solo los pilares o discípulos y personas cercanas logran usar, y más o menos en un escalón similar estarían las lunas inferiores más bajas, más específicamente de las 6 a las 3 aproximadamente, ya que al no haberlas visto en batalla esto es difícil de estimar con exactitud, y la serie nos demuestra este y un salto del que hablaremos más adelante en la misma escena, siendo este en la pelea de Tanjiro contra Rui, donde podemos ver que Tanjiro a pesar de ser muy superior a sus compañeros y otros demonios que poseen un arte de sangre demoníaco, no le llega ni cerca a la quinta luna inferior, e inmediatamente después de que este cree derrotarla, la serie nos muestra la máxima expresión de poder que puede alcanzar un humano, el nivel de los Hashira, siendo que Tomioka logra derrotar a Rui sumamente fácil, postrando a los pilares muy por encima de las lunas inferiores, y a partir de aquí es donde empieza a subir tanto las escalas, que la propia autora sitúa a cada power of los cazadores en capítulos muy concretos para mostrarnos el poder de los únicos 7 demonios que están por encima de este, las lunas superiores, y el primer encuentro que tenemos con una es en el tren infinito, pero un poco antes podemos ver un demonio que probablemente lograría equiparar el nivel de un Hashira en un 1 vs 1, Enmu, la primera luna menguante, que además contaba con el poder de la sangre de Musan para potenciar sus ataques, y que a pesar de lo que muchos opinan, Kyojiro no hubiera podido derrotar fácilmente y salvar a las personas, y aunque probablemente si hubiera sacrificado a los del tren lo hubiera matado mucho más fácil que Tanjiro, sabemos que este no era su objetivo. El tren infinito personalmente es uno de mis arcos favoritos, y uno que representa perfectamente como la autora muestra este cambio de escalas en cuanto a poder, ya que después de mostrarnos con Tomioka y con Rengoku, lo lejos que están los pilares de cazadores y demonios promedio, llega a casa a darnos una muestra del verdadero poder en este universo, siendo que literalmente barra el piso con Rengoku, que nuevamente, aunque muchos no lo consideran así, realmente estaba jugando todo el tiempo con él, y el único momento donde este se puso serio es cuando Rengoku ocupa su postura más poderosa, la novena postura llamada Rengoku, terminando en la padradería de todos modos como ya sabemos. Después de esto, durante la siguiente temporada, vemos otros de los niveles que hacen que un Hashira sea tan poderoso, la respiración de concentración total constante, siendo que los cazadores que la dominan ya están mucho más cerca del nivel de un Hashira, al menos en resistencia física, y después de la mansión mariposa, tenemos que el trío ya posee esta habilidad, así llegando al siguiente arco, el Distrito Rojo, el cual funciona justamente para ver lo que venía después de los pilares, la sexta luna superior, la cual jamás hubiera sido derrotada en uno versus uno, al menos no sin el primer power-up que podemos ver en la serie, la marca del cazador, siendo que para derrotar, la diferencia de Enmu se requirió de un pilar y tres cazadores, que aunque fue igual que con Enmu, la diferencia es que estos tres ya poseían la respiración de concentración total constante, y uno de ellos, Tanjiro, logra desbloquear la marca, y entonces, la escala quedaría algo así, siendo que Tanjiro con la marca logra alcanzar el nivel de un pilar y un poco más momentáneamente, entonces, hasta aquí tenemos que, Gyutaro es más poderoso que aproximadamente dos pilares juntos. La transición del siguiente arco en la vía de los herreros es muy interesante, pues a partir de aquí, todo transcurre sumamente rápido, ya que pasamos de derrotar a una luna por temporada, a derrotar dos en una sola, cosa que hace que empiecen los problemas, pues si bien ya dejamos en claro lo mucho que incrementa el poder la marca del cazador, esto al no ser del todo claro, hace que cuando Tokito logre derrotar fácilmente a Gyoko con ella, parece que este es más débil que Gyutaro, cosa muy lejana a la realidad, sin embargo, el poder de un Hashira con la marca es sumamente exagerado, y aún así, pocos capítulos después, podemos ver que esto no es suficiente para derrotar al siguiente puesto en la lista, Hantengu, la cuarta luna superior, siendo que tenemos no solo a un Hashira con marcas, sino al propio Tanjiro cuyo nivel es ya solo un poco inferior al de un pilar, y Genja y Nezuko, que para las escalas de las que estamos hablando, estos ya resultan prácticamente insignificantes, y aún así, esa pequeña diferencia de poder es lo que hace que logren derrotar a la cuarta, hasta aquí podemos ver más o menos, que tan solo para pasar de la sexta a la quinta, y a su vez a la cuarta luna superior, la diferencia de poder entre ellos es abrumadora, siendo que pasamos de que un pilar con marca es más que suficiente para derrotar a la quinta, a que prácticamente dos cazadores con ese nivel apenas logran superar a la cuarta, además de que podemos ver brevemente el siguiente power-up de la serie, el mundo transparente, y después de eso y de cara a las siguientes temporadas, se vendrán los siguientes arcos, siendo que solamente falta el entrenamiento Hashira, el castillo infinito y la cuenta regresiva al amanecer, pero para no entrar en detalles entre los involucrados y caer en spoiler, solo hablaré del poder que suma las lunas, siendo que este sería el nivel de un Hashira con la marca más el mundo transparente, este sería Akaza, este sería Douma, este sería Kokushibo, y este sería el Moj Sanke Mutsuji, ya que salgan las nuevas temporadas, entraré más en detalle en otro video explicando las dudas que se generen cuando se animen estos arcos, sin embargo, espero que con este video te haya dejado un poco más en claro cómo funciona el sistema de poder de la serie, y si preguntas dónde están los otros dos power-ups que faltan, decidí no hablar de ellos aquí para no entrar en spoiler, y porque estos realmente no aumentan las capacidades de los cazadores, simplemente son ventajas físicas o situacionales que se otorgan en distintos arcos, pero que no suman en la escala de poder, solo facilita o dificulta más ciertas situaciones durante las peleas, como siempre déjame saber tu duda en la caja de los comentarios, y yo las estaré respondiendo en otro video, así que ahora ya sabes, uy y por cierto probablemente haga un directo en estos días, haciendo la escala de poder definitiva de Kimetsu no Yaiba, así que se lo estaré poniendo en la parte de abajo en la descripción, por si gustan pasarse a apoyarme, y pues ahí nos vemos.